Ahí está Alex Lora que siempre se encomienda a la Virgen de Guadalupe y muchos más, fíjense que justo el día de ayer pudimos ver en esa transmisión especial que hizo Azteca, como siempre, Jorge Zarza, felicidades, está aquí en pie el señor, como bueno, como un señor, como lo es, y estuvieron ayer, fíjense, varios famosos, vimos por allá alumnos de la academia, estuvo, mira, Atala Sarmiento, Pedro Sola, La Casta, también estuvo al pie del cañón transmitiendo, ahí estuvo María Inés, Robert, también estuvo Jair, bueno, vimos a todas nuestras estrellas, y fíjate que durante la transmisión, mira, Tania Rincón, tan guapa como siempre, fíjense que durante la transmisión, Edith González tuvo la oportunidad de entrevistar a Michelle Biet, quien también vino, como mucha gente, a pedirle a la Virgen muchas cosas, entre ellas, que le devuelvan a sus hijos, ¿no? Si les parece, vamos a ver esto que pasó el día de ayer y ahorita platicamos al respecto. ¿Qué le pedirías a la Virgencita? Vengo aquí a pedirle a la Virgencita como madre que es, a mi mamita, que por favor no me desampare, que por favor me regrese a mis hijos, que los extraño mucho, y que ella sabe lo que es ser madre, como nosotras lo sabemos, Edith, por eso estoy como cualquier mexicano aquí, pidiendole a mi Virgencita que no me deje sola, ni a mí, ni a mi familia. Bueno, y es que hay que recordar que está atravesando por un momento muy difícil con su expareja, Leandro Bampudia, que realmente él es el que ahorita en este momento tiene a los niños, entonces es un momento difícil porque atraviesa Michelle Biet, le deseamos lo mejor y que pronto pueda reunirse de nueva cuenta con sus pequeñitas.